El ICTEX anunció que ofrecerá créditos educativos cuya tasa de interés sea del IPC más 0% de interés. Esa medida aplicará a partir del 2023 para todos los nuevos beneficiarios que no tengan subsidio a la tasa de interés y no estén aún en periodo de pago. El ICTEX no volverá a cobrar tasas de interés en sus créditos a partir del año entrante. Hoy tenemos tasas de interés que van el IPC más el 6, más el 7, más el 9, más el 12%. Pero gracias a este artículo en la reforma tributaria, hoy el ICTEX no cobrará sino el IPC y a una tasa del 0%. El anuncio se da después de conocidos algunos cambios aprobados en la reforma tributaria. La medida beneficiará en principio a más de 110.000 usuarios de créditos y que no cuenten con otros subsidios y a los futuros beneficiarios del ICTEX. Pero adicional, jamás volveremos a capitalizar intereses. Eso quiere decir que la humanización del ICTEX es una realidad y es una muy buena noticia. Para todos los jóvenes que quieran estudiar en la universidad, sus créditos con un 0% de interés y solo al IPC van a ser más humanos, más cercanos y más fáciles de pagar. El beneficio se aplicará de la siguiente manera. Los beneficiarios de crédito a largo plazo pagarán el índice de precios al consumidor más 0%, logrando para toda la vida de su crédito una tasa real del 0% al solo reembolsar el valor de la inflación de su obligación sin porcentaje adicional. Para aquellos con línea de mediano o corto plazo que soliciten nuevos desembolsos a partir del segundo semestre de 2023, la institución de educación superior, en la cual CURSEN, asumirá el pago de los puntos adicionales al IPC de su crédito durante la época de estudio.